¿Qué tal amigos? Somos los Luceros de Río Verde y recuerden que ya se acerca la fecha el sábado 26 de octubre en nuestra presentación El Capulín Río Verde San Luis Potosí nos estaremos presentando en el Rancho Dos Hermanos. Recuerden, jaripeo y baile en honor a San Juan Estadeo. Los esperamos. No falten que Dios los bendiga. De parte de sus amigos, ¡Los Luceros de Río Verde!